Ni el rey Juan Carlos ni la reina Sofía descansarán en el Panteón de los Reyes, el lugar donde tradicionalmente se ha enterrado a los monarcas españoles. Es el lugar de descanso eterno para los monarcas. La cripta real del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, más conocido como el Panteón de los Reyes, es donde reposan los distintos reyes de las dinastías de los Borbones y los Austria. También las reinas consortes que han sido madres de reyes. Un espacio sagrado destinado a los elegidos. Los últimos en ser enterrados allí hasta la fecha fueron el rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. Ahora es cuando ya se han enterrado. Por el momento, ni siquiera los padres del rey Juan Carlos descansan en el Panteón. Don Juan y María de las Mercedes permanecen en la estancia llamada Putridero. Desde la muerte de los monarcas, éstos deben ser trasladados a este espacio, cubiertos en cal, durante un período que va de los 25 a los 30 años. El objetivo es reducir su tamaño para que quepan en las cajas habilitadas en el Panteón Real. Una vez llegue este instante, los abuelos del rey Felipe serán trasladados al Panteón y enterrados allí a pesar de nunca haber tenido el título de reyes. Es una prerrogativa hacia los padres del rey Juan Carlos que, además, tiene una consecuencia inesperada. Con sus dos entierros, el Panteón Real quedará lleno. Ya no hay espacio para nadie más. A su fallecimiento, el rey Juan Carlos no va a poder ser enterrado donde descansan sus antepasados. El Panteón Real está completo, no hay más cajas disponibles. Toca pensar en un nuevo destino para el monarca. Juan Carlos, aunque residente en Abu Dhabi, mantiene el título de rey y sería enterrado con honores de estado. Se prevé un extenso funeral cuando llegue el momento que paralizará el país. Una vez celebrado, sus restos pasarán al putridero, es de suponer, durante un cuatro de siglo. Mientras tanto se pensará en el destino que tendrá en su descanso eterno. Son varias las opciones que se han ido barajando en los últimos tiempos aunque ninguna está confirmada. La alternativa más viable pasa por construir un anexo al Panteón de los Reyes, conectado con este, donde se habilite más espacio para futuros entierros. No obstante, no es la única alternativa.